El perro pantufla llega al cumple sorpresa de Franila Si te encantan los cumples, te deben fascinar los cumples sorpresa ¡Los amo! ¿Sabés lo que es un cumple sorpresa? No, ni idea ¡Sorpresa! ¡Ay, nos reviemos! ¡Les salvo un regalo muy especial! ¡Willy, sí! ¡Acomo a hacer! ¡Tarán! ¡Una torta de atún! ¡Pero la torta desapareció! ¡A seguir la huella! ¡A encontrar la torta! ¡Willy! ¡En la búsqueda conocerá a grandes amigos! ¡Mucho, boca, buchi! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Se hará amiga de sus miedos! ¡Para ser valiente, primero, se suele tener miedo! ¿Logrará encontrar su torta? ¡Mucho, boca, buchi! ¡Mucho! ¡Mucho! Gracias por ver el video.